Mi devocional hoy, lunes. Dios cambiará tu tristeza. El libro de Isaías, capítulo 61, verso 3, dice A todos los que se lamentan en Israel les dará una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Te invito a reflexionar en esto. Podrías preguntarte, ¿de qué manera las tristezas y los momentos difíciles de la vida han contribuido a tu crecimiento personal y a tu fortaleza emocional? Esta pregunta te ayuda a reflexionar sobre las experiencias negativas que has enfrentado y cómo esas situaciones han tenido un impacto en tu desarrollo personal. A menudo, enfrentar la tristeza nos enseña lecciones valiosas. Puede llevar tiempo darse cuenta de ello, pero pensar en ejemplos concretos de cómo las tristezas pasadas han contribuido al crecimiento, cambia la perspectiva sobre las dificultades presentes y futuras. La escritura de hoy nos habla de la transformación divina en medio de la tristeza y el sufrimiento. Aunque fue escrito hace mucho tiempo, su mensaje sigue siendo relevante y poderoso en nuestra vida actual. En la realidad cotidiana, todos enfrentamos momentos de tristeza, dolor y angustia. Estos provienen de diversas fuentes, como la pérdida de un ser querido, la frustración ante las dificultades, la desilusión o las luchas internas que enfrentamos. Estas experiencias nos dejan abrumados, desgastados y llenos de tristeza. Sin embargo, este versículo nos revela que Dios tiene el poder y la voluntad de cambiar nuestra tristeza en alegría y fortaleza. Él nos ofrece una hermosa transformación en lugar de la ceniza de nuestras lágrimas. Imagina un paisaje devastado y cubierto de cenizas como símbolo de nuestra tristeza y desesperanza. Dios, en su amor y compasión, toma esas cenizas y las reemplaza con algo hermoso. Él nos brinda una renovación interior que trasciende nuestras circunstancias. Cuando experimentamos la transformación divina, nuestra tristeza es reemplazada por alegría. No es una alegría superficial o temporal, sino una profunda y duradera que proviene de la paz y el gozo que solo Dios otorga. Es una alegría que nos acompaña incluso en medio de las pruebas y nos impulsa a perseverar. El devocional de hoy nos habla del profeta Isaías, que transmitió mensajes de Dios al pueblo de Israel durante un tiempo de grandes desafíos y dificultades. En ese periodo, Israel había experimentado la devastación de su reino, la destrucción de Jerusalén y la deportación de muchos de sus habitantes a Babilonia. El pueblo de Israel estaba desanimado, abatido y lleno de tristeza debido a la pérdida de su tierra, su templo y su identidad como nación elegida por Dios. Sin embargo, en medio de este contexto de dolor y aflicción, Isaías pronuncia palabras de esperanza y consuelo en nombre de Dios. Anuncia la venida de un Mesías, un ungido de Dios que traerá redención, restauración y consuelo a los que sufren. El versículo específico de nuestro devocional forma parte del discurso del Mesías anunciado por Isaías. Habla de cómo el Mesías consolará a los que lloran, les dará belleza en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto y un manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Dios espera de nosotros que confiamos en su plan de redención, que logra restaurar nuestras vidas. Nos invita a acercarnos a Él en medio de nuestro dolor, creyendo que Él tiene el poder de cambiarle el nombre a nuestras circunstancias y de sanar las heridas más profundas. En respuesta a esta esperanza y consuelo divinos, Dios también espera que nosotros, como pueblo suyo, vivamos de acuerdo con su voluntad. Nos llama a ser árboles de justicia, es decir, personas que reflejen su carácter y lleven a cabo su propósito en el mundo. Dios espera que a través de nuestra vida seamos testigos de su obra de amor, brindando esperanza y consuelo a otros que también sufren. Además, Dios cambia nuestro espíritu angustiado por un manto de fortaleza. En lugar de sentirnos derrotados y sin esperanza, recibimos una nueva fuerza interior que nos capacita para enfrentar los desafíos con valentía y resistencia. Esta fortaleza no proviene de nuestras propias habilidades o recursos, sino que es un regalo divino que nos sostiene cuando nos sentimos débiles. Cuando permitimos que Dios transforme nuestra tristeza y que una nueva fuerza invada nuestro ser, nos convertimos en testimonios vivientes de su esencia bondadosa. Nuestra vida se convierte en un reflejo de su gracia y de su misericordia, y podemos inspirar a otros a buscar la transformación divina en sus propias vidas. Inclina tu rostro y oremos a nuestro Padre Celestial que cambia nuestro vestido de luto por un manto de gozo y alegría. Oremos. Amado Padre Celestial, en este momento de intimidad quiero expresarte mi gratitud por tu presencia constante en mi vida. Tú me enseñas que no me importa cuán profunda sea mi tristeza, tienes el poder de transformarla, me ofreces belleza en lugar de mis cenizas, alegría en lugar de mi luto y manto de fortaleza en lugar de un espíritu angustiado. Las pruebas y los momentos difíciles a menudo me hacen sentir abrumado y desesperanzado, pero tú, mi amado Padre, vienes a mí con tu amor incondicional y tu compasión, y me guías en medio de las sombras, me recuerdas que no estoy solo, y que siempre hay un propósito más elevado en cada experiencia que vivo. Amado Dios, tu obra transformadora es verdaderamente asombrosa. Cuando abro mi corazón, percibo el poder de tu amor que renueva mi ser, me fortaleces en momentos de debilidad y me infundes una alegría que trasciende las circunstancias que me rodean. A través de tu gracia, encuentro significado y propósito en medio de la tristeza, y mi espíritu se eleva por encima de las cargas que parecen aplastarme. Por favor, sigue guiándome en mi viaje, ayúdame a confiar plenamente en ti y a reconocer tu mano amorosa en cada situación. Por favor, Señor, prepárame para ser un testimonio vivo de tu obra, para ser una fuente de esperanza y de fortaleza para aquellos que me rodean. Gracias, querido Dios, por tu amor incondicional y por el regalo de la transformación divina que me libera de la tristeza. Que mi vida sea un reflejo de tu gloria y de tu gracia mientras camino por este mundo. Ayúdame a ser un faro de luz que nunca pierde la esperanza. Es difícil comprender el propósito detrás de los sufrimientos, pero al confiar en tu guía divina descubro un nuevo significado. En lugar de permitir que la tristeza me consuma, abro mi corazón a las lecciones que me presentas en estos momentos oscuros. La tristeza es un recordatorio de que la vida es preciosa y que cada momento cuenta. Al enfrentarla con fe y confianza, tú, Señor, la transformas en una gran fuerza impulsora. Gracias por no abandonarnos en medio de la tristeza, siendo mi fiel Padre y mi precioso compañero. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, no estamos solos. Dios, nuestro Padre amoroso, no nos abandona en los momentos de más ofuscación. Él camina a nuestro lado y nos ayuda a encontrar significado y propósito en medio de la aflicción. Cuando nos enfrentamos a pruebas y a tribulaciones, a menudo nos sentimos desanimados, incapaces y derrotados. Pero Dios nos ve de una manera completamente diferente. Él nos ve como victoriosos, capaces de superar cualquier obstáculo que se presente. Él nos ve radiantes y nos otorga un nuevo nombre porque en su amor y su gracia somos transformados en nuevas criaturas. Así como Él conoce el nombre de todas las estrellas y las cuenta, Él nos pone un nuevo nombre y le cambia el nombre también a nuestra confusión. Cuando Dios obra en nuestras vidas, lo viejo queda en el pasado y lo nuevo comienza a florecer. Nuestra tristeza y sufrimiento se convierten en su bello testimonio. Dios nos da una nueva identidad en Cristo Jesús y eso nos impulsa a vivir con fe y confianza en el futuro que Él tiene preparado para nosotros. Amados hermanos, les animo a no perder la esperanza, incluso en medio de las circunstancias más críticas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y Él ve más allá de nuestras limitaciones y debilidades. Él nos invita a dejar atrás las tinieblas y darle cabida a su luz. La luz de su amor y su gracia disipará toda oscuridad y nos guiará hacia una nueva vida llena de propósito y alegría. Él es la luz y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Por último, quiero invitarlos a apoyarnos en nuestra misión de extender el reino de Dios. Les invito a suscribirse a nuestro canal y a unirse a nosotros en el esfuerzo de llevar esperanza y consuelo a aquellos que se encuentran sumergidos en la tristeza. Juntos seremos instrumentos de transformación en las vidas de otros, mostrándoles el amor incondicional de Dios y brindándoles la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Recordemos siempre que lo mejor está por venir. Con Dios a nuestro lado podremos enfrentar cualquier prueba con valentía y confianza. Sigamos adelante con fe sabiendo que la luz de Dios disipará las tinieblas y nos guiará hacia un mejor panorama. Bendiciones. Amada comunidad, cuánta falta nos hace aprender a perdonarnos entre hermanos. Y no es tan difícil, es cuestión de orden. ¿Te preguntarás, orden, Pastor Julio? Sí, déjame explicártelo con un ejemplo. Un amigo muy cercano de la iglesia me dijo hace un par de días, Julio, tengo dos sobrinas, una de 12 y la otra de 10 años. Ambas son muy talentosas, pero parece que han nacido para pulirse el carácter entre ellas. Son supremamente competitivas y a decir verdad, eso ha causado mucho daño. Se ofenden, se agreden, se causan intrigas y cosas nocivas. Hoy muchos de ustedes dirán, ah sí, suele suceder entre los niños. Pero, ¿realmente eso solo sucede entre los niños? Aquel amigo del que te hablo me decía, mis sobrinas son diferentes y eso es genial. La menor es veloz mentalmente, extrovertida y muy capaz. La mayor es tierna y prudente, es mucho más reservada. Pero, amados hermanos, hay una característica que me dijo que tenía la niña menor. Y es en la que quiero que nos enfoquemos durante esta enseñanza. Él me decía, cuando vamos a visitarla junto con mi esposa, aunque somos especiales con ambas, sucede que cada vez que abrazamos a la mayor, la menor se ofende tremendamente, nos mira con ira y se le humedecen los ojos del mal humor. Empieza a decir cosas como, quédense con ella, sí, claro, ella es la perfecta y yo no. Me dijo, Julio, a nosotros eso al principio nos pareció natural, pero luego empezamos a preocuparnos. Al analizar el problema a fondo, nos dimos cuenta de que la relación que ella tiene con su mamá es realmente tormentosa. Tiene una herida gigante en su corazón porque no ha recibido bien la autoridad de su madre y tiene mucho que perdonarle. En resumen, vimos que, en el fondo, ella no se siente amada por sus padres. Te cuento esta historia porque la reconciliación de esta pequeña con su entorno no vendrá de la noche a la mañana. De hecho, no será hasta que ella se reconcilie con sus padres que el carácter amoroso que Dios diseñó en ella aflore con libertad. Así somos nosotros, amado hermano. Nuestra reconciliación con el mundo depende de que primero nos reconciliemos con Dios. Parece absurdo, pero muchas personas me han dicho, Pastor, siento como si necesitara perdonar a Dios. Y me encanta ver sus rostros cuando les digo, eso que sientes es el Espíritu Santo llamándote a reconciliarte con Él. Es por eso que te he dicho, la reconciliación es cuestión de orden. Primero va la reconciliación con nuestra cabeza, Dios, y luego, como consecuencia, la reconciliación con los demás. Es por esta realidad que me di a la tarea de escribir este libro llamado 40 promesas y oraciones para reconciliarse con Dios y los demás. Este es el segundo libro de mi nueva serie literaria llamada 40 oraciones y promesas. Y la verdad, amado hermano, es una serie de libros que no puedes dejar de leer. Traerá grandes bendiciones para ti porque en cada uno de ellos otorgamos una guía de oración para cada área de la vida. Aflicciones, reconciliación, salud, sabiduría y sanidad financiera. Este libro ya está disponible y lo puedes ordenar en mi biblioteca de Amazon.com. Si aún no lo tienes, te dejaré el link para que puedas adquirirlo. O sencillamente, déjame un comentario en este video que diga Quiero adquirir el libro de la reconciliación. Así podremos darte toda la información que necesitas. Bendiciones. 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 Bendiciones.